No somos el número uno, pero sí, los mejores. Y en la guitarra, ¡Juan y Efe! Hago en la mesa, le pido por favor, ¡Me lleven la botella! Quiero estar solo, ¡Ay, Dios mío! No quiero que alguien diga, ¡Qué le he rogado a ella! Y como dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios quisiera que le muestre, que lo duro que me ha hecho, ¡Me pago la suave! ¡Ay, Dios mío! Seguro estoy ese marzo, pensando en la piel, ¡Ay! ¡Y aunque cantó en el amor, ¡Y ahora me perdí! ¡No me dejé saberlo! ¡Ay! ¡Saltando! 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 ¡Saltando!